Hola, hola, hola sí, bueno, bueno, vámonos con este pasajito mientras ahorita cuadramos nuevamente. Hay una flor en mi casa bastante aromatizante, en la mañana perfuma y en la tarde el remate. En la noche me cobija con su frescor excitante, así dormimos tranquilos porque no es contaminante, y este aroma me recuerda cuando yo era un caminante. Yo salía desde la finca trochando en mi cañaguate, un caballito amarillo, el que era mi aleón bañante, cruzaba el río Ariporoncita, no hay sin ayudante, y seguía por ahí para arriba antes de que el sol rezarte. Pasaba por la Florida, que era un acto relevante, trochandito yo seguía con el rocío refrescante, y en el puro paradero cantaba un cuero errante, que junto a un alcarabán formaba un coro brillante. ¡Suscríbete! 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 Arrachando seguía un perseverante, tirando mis travesías igual que un gato cervante. Al pasar por canto alegre yo seguía por ahí pa'lante, cruzando los terronales y varontales gigantes. Y como era en el verano florecía la mayor parte. El perfume que corría lo analizaba bastante, porque el viento mañanero lo espantía por todas partes. Cuando yo partí una rama me di cuenta en el instante, que el aroma de mi esposa es como flor de estoraje. Es una linda mujer y hoy quiero felicitarte, nunca te voy a cambiar ni por oro ni diamante. Dios te puso en mi camino pa' que pudiera encontrarte, y hoy después de tantos años jamás pienso abandonarte. Vino, vino, que otraisano. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Aquí estamos haciendo el deber a ver si podemos. Ahí vamos, ahí vamos maestro. Bueno, tirémonos allá a todos.